¡Ay! ¡Ponme la foto del día! Y qué fue, ¿eh? Miren la foto del día ahí, señores. Ahí estamos viendo, pues, a la bebecita. Ahí viene la gallana bebecita. A la bequichi. Y a bequichi. Y dices, a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico. ¡Ay! Y nuestro productor pregunta, esa pregunta es tuya, Fabri. ¿De quién estará hablando Vicky G? Bueno. Las G juntas. Yo te voy a hacer sincero. Yo, 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 yo. Yo. Ay, ma, voy a hacer una encuesta aquí adentro. ¿Carol G? Háganse cuenta que ustedes son varones. Ok. ¿Carol G o Yailin? ¿Carol G? ¿Carol G o Yailin? ¿Carol G? ¿Carol G o Yailin? Pero eso depende, Juan. ¿Carol G o Yailin? Eso depende. ¿Carol G o Yailin? Está lejos. Mira, ay, Dios mío. Ay, señor. Yo lo cancelado mañana, el camarógrafo de la cámara uno. Y después dice que trabaja. Eso no fue el del caso, con el celular en la mano. No, pero eso depende de qué estamos hablando. También. ¿Cómo así? No, no. Así fuera Revit, pero bueno. Bueno. Todos sabemos de quién está hablando. Ya. La Vicky G tira un fuertazo ahí. Y a mí lo que me guste, a mí lo que me guste, cómo termina, Dike. Ahora. Ni siquiera para algo mejor, ni más rico. La Carol tiene un army, porque eso es todo el mundo que apoya a Carol G. Yo quiero saber qué es lo que ha hecho Carol G con el medio. Lo que pasa es que ya se va a manejar. Tú me disculpas, Carol G le cae muy bien a la gente. Es que ya sabe manejar. Porque hasta a mí, así, yo como que le digo, yo, wow, yo la siento como que me la quiero llevar para mi casa. ¿Qué? En serio. Mi madre, mi madre le encanta a Carol G. Ay, yo no he sentido ese ahora. Ay, Dios mío. Digo, tampoco que me cae mal. Se va al boli y dice, uh, vámonos. No me cae mal, pero yo no la siento, Dike, que me la quiere llevar. Yo me la quiero llevar para mi casa. Tú te quieres llevar al boli, yo me la quiero llevar a ella, me la quiero llevar al boli. Ay, Dios mío.